Tú vas a la tienda de Nike, tú solo, eh, trasladaste a su tienda, invertiste de tu tiempo en ir a su tienda, tú solito fuiste al estante, agarraste los tenis, tú solito te los llevaste al checkout, tú solito te hiciste todo ese proceso y tú solito te autoquitaste tu dinero. Bueno, conforme avanza el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el costo de la atención? ¿Qué tanto ha subido o bajado el costo de la atención? ¿Verdad? Vamos a poner aquí, y vamos a poner historia reciente, eh, 2020, 2021, 2022, 2025. Si tú te pones a analizar la evolución del costo digital, ¿qué ha pasado con el costo digital? ¿Y qué pretendes que pase aquí adelante? ¿No? Este es el costo de atención digital. Ni siquiera existe ese concepto, pero lo estoy poniendo aquí. ¿Y qué pasa con el costo, el costo de atención física? Panorámicos, prensa, o sea, de los medios tradicionales, vamos a decir. Pues ya maduró, ¿no? Es caro, ¿no? Es caro aquí. Entonces vamos a decir, costo de atención tradicional. Pero el costo es alto en el largo plazo, al final, güey. Y las marcas y las empresas chicas no tienen para pagar lo que cuesta, güey. O sea, estamos parados aquí en 2022 y normalmente los presupuestos están aquí. Y tú dices, güey, es que lo que cuesta, lo que necesitas tú para crecer y lo que tienes de presupuesto no empata. Eso es lo que batallamos, Humberto y yo, todos los fucking days. Every fucking day. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Buscar un tal. ¿Qué? Buscar un tal. Esa es una avenida. Es traigo dinero y encuentro la manera de traer dinero para llenar este gap. Que eso lo estoy haciendo yo con mi startup. Voy a llenar este hueco con dinero para llegar de aquí a acá. O la otra. La otra. La otra es la llenas con talento. ¿Tienes dinero o talento? Ahora, nada más que hay un tema, güey. Esto es frío y esto es ciencia. Tú nos das 100 pesos, nos das 100 dólares, nos das 2 mil dólares, nos das 10 mil dólares. Yo traigo una métrica muy clara de ciencia. De cuánto es lo que te voy a dar de visualizaciones, de impactos y se chingo. Esto es clarísimo como el agua. Es duro, es frío. Esto de acá es arte totalmente. Es arte y está sujeta a la tendencia cultural que vive el mundo. Entonces, hoy, talento se define como la persona que tiene la capacidad de navegar TikTok. Puede ser positivo y negativo, ¿no? También. Pero, mira, el estilo de como yo produzo el contenido, no es valioso anymore. Ya no es valioso. Lo hago porque me encanta hacerlo y porque me sigue conectando con gente bien chingona. Pero ya no es valioso. Hoy es más valioso. El güey que tiene 10 millones de seguidores en TikTok, ¿sí? Y que ha encontrado la manera de interactuar con ese algoritmo. Así de simple. Nada más que hay un tema. Que TikTok no le interesa que hables de negocios. TikTok le interesan bailes y entretenimiento puro, puro. Y va a ser mucho más difícil por el comportamiento algorítmico de TikTok que haya relevancia de los contenidos técnicos. Eso me queda clarísimo y eso supone que veo yo más empresarios tipo Luisito Comunica, tipo güeyes que empiezan en entretenimiento y luego hacen negocios vinculados a eso, pero habiendo construido su posicionamiento con entretenimiento, no con contenido técnico. Punto, ¿eh? O sea, a ver, esto es frío y ya no. Y no me cuesta decirlo, güey. Esto es clarísimo como el agua, güey. Tuve la oportunidad de llegar a la ola en el momento correcto, domé la ola, ahí está. Y me posicioné, pero hoy el que manda es el que tiene 10 millones de euros en TikTok y que tiene ese pulso en TikTok de lo que está pasando. Punto. ¿Y TikTok se está? No, no se está. Se comió y el mundo. Muy cabrón. Entonces, regresas a esto y dices, ¿tienes el talento para ganar en TikTok? ¿Sí o no? Pregunta binaria. No. Entonces, tráeme un chingo de dinero para llenar ese hueco. Punto. Punto. Ahora sí. Fíjense, yo me dedico al CAT y al CAT. Yo tengo medios tradicionales, espectaculares, medios así, y algo de medios digitales. Y yo lo veo al revés. Entonces, tenemos un excedente. O sea, ustedes dicen, ¿cómo llego a eso que no alcanza? Y yo te digo, yo tengo espacios libres que quisiera tener acceso a empresas, a proyectos, a porcentajes. Y lo hago mucho. Hacemos intercambios con tierra, hacemos intercambios con servicios, con muchas. Y siento que hay un área de oportunidad al revés, para poder complementarse lo que necesitan las empresas. Todos los medios, todos, televisión, influencers de TikTok, todos tienen un excedente de capacidad de exposición que no tienen capacidad de comercializar. Y todos los que tenemos medios tradicionales, revistas, radios, exteriores, tenemos un problema. Y hay una muy buena oportunidad de hacer ese marcha. Nada más que ahorita te voy a responder un poco en dónde me hace corto circuito esto, en ese punto en particular. No sé si alguien quiere comentar algo de esto. Sí. De TikTok y de lo que estamos hablando. Erick. Sí, sí, es algo que mencionas de TikTok, pero son algunos medios populares, ¿no? No es para todos los segmentos. Porque nosotros en la empresa, que es Sabios Futuros, no usamos TikTok, usamos LinkedIn. Y nuestros principales clientes son la industria médica. Con el maquilado. Realmente no necesitamos el segmento TikTok. Hay otros, como un negocio que no es que es de, no, de que es lo más feliz. Sí, es lo más. Ahí, digo. Es que esta discusión arrancó porque quería posicionamiento de marca. Arrancó porque quería posicionamiento de marca. La discusión de posicionamiento de marca está relacionada directamente al mercado masivo. Sí. Al mercado masivo. Y estrategia ahorita para posicionar. Ojo, y con eso digo, a ver, hay muchos nichos B2B que son mucho más rentables que construcciones de marca. Que cuestan muchísimo dinero y que son difíciles de lograr. Sin embargo, el, el, cuando logras posicionar una marca, si hay unos beneficios adicionales que no la tienes cuando estás en B2B, que también ya los viví, es, cuando tienes una marca posicionada, la venta es exageradamente fácil. O sea, tú vas a la tienda de Nike, tú solo, eh, trasladaste a su tienda, invertiste de tu tiempo en ir a su tienda. Tú solito fuiste al estante, agarraste los tenis, tú solito te los llevaste al checkout. Tú solito te hiciste todo ese proceso y tú solito te autoquitaste tu dinero. Why the fuck did we do that? Porque pura marca, pura marca. Nosotros solos nos vamos y nos atoramos con los productos que amamos porque ya lograron ese posicionamiento. Y cuando llegas a esa cima de posicionamiento, es una, es, es, yo lo veo, es todo el tiempo andamos persiguiendo. O sea, cuando estás tras el posicionamiento y primero déjenme hago un contexto adicional para responder inclusive lo tuyo. Hay dos fenómenos diferentes. Esto lo explico yo bastante, pero es, tú tienes un fenómeno de atracción, vamos a llamarle adquisición de clientes. Adquisición, en donde inviertes para que el cliente llegue al embudo. Y tienes otro fenómeno que no tiene que ver con el embudo, tiene que ver con el ruido. ¿Sí? Voy a poner hasta de otro color. Es ruido que haces acá para que la nube, entonces ruido, ruido. ¿Haces ruido? ¿Para qué? Para que la nube se empiece a cargar. Igualito una nube. Se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar. Se empieza a cargar. Y llega un momento en donde la densidad es tan fuerte, donde hay tanta energía ahí, que empieza a llover. Y esta lluvia abastece embudos enormes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Mr. Beast hace extraordinariamente bien. Es lo que Luisito comunica es extraordinariamente bien. Lo que muchos de los ofreces hacen extraordinariamente bien, esto. Y el problema, los que venimos de negocios, güey, es que nuestro cerebro piensa así. Entonces, pensamos así y luego queremos volvernos esta figura de acá arriba. Doesn't work that way. Hay una línea aquí muy clara en estos dos mundos, ¿no? Pero son unos espécimen especiales porque aparte hay muchos instrumentos que no saben qué es el consultor. También hay muchísimos de eso. Pero vamos a hablar del que ya logró concretar el posicionamiento. Logra Mr. Beast primero hacer ruido, pero no le preocupaba la monetización. ¿Cuánto tiempo? O sea, pasan años sin que se preocupe la monetización. O sea, reinvierte muchas cosas. Entonces, cuando tú me dices, oye, tenemos capacidad instalada, ok. Yo te diría, regálame capacidad instalada para hacer este ruido. Sí, regálame capacidad instalada para hacer este ruido porque esto es un pedo. Pero no sé qué va. Oye, ¿va a generar dinero? Pues no, güey. A mí me encantaría que pongas en todos tus panorámicos, todas las teléfonas, aún no eres quien vas a llegar a hacer. Mi frase, aún no eres quien vas a llegar a hacer. Ya, vamos a ponerlo en toda la pincha ciudad. Vamos a que Tijuana se vuelva loca con aún no eres quien vas a llegar a hacer. Oye, ¿va a monetizar? ¿Quién sabe? Pero eso es, entonces tú me vas a decir, oye, no, espérame, pues no te puedo dar todas esas pantallas gratis porque, pues, entonces yo que gano, güey. Entonces tú lo que quieres son sociedades aquí de adquisición de clientes, ¿no? En donde lo que pones, si llega un lead, yo te cobro un porcentaje y pues ahí aprovechamos mi capacidad instalada. El problema es que esto lastima a esto. ¿Sí se dan cuenta? Por eso esto convive mejor en B2B. Porque en B2B, como quieran, llegan a chingarte a la puerta, tus güeyes llegan y aquí está, ni la madre, ni te ofrezco. Este es el modelo B2B. Este es otro juego. Sí, ese es el de mi rosa. Cuando tú dices que quieres construir una marca, lo que estoy preguntándome en mi cabeza es si entiendes lo que vale esto. Porque vale o un Luisito Comunica o muchos, muchos, muchos millones. Muchos, 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 muchos millones de pesos, ¿eh? Muchos millones de pesos. Y de dólares también. Y no lo ponemos en conciencia. ¿Queremos el posicionamiento de Coca-Cola? ¿Quieres el posicionamiento de Coca-Cola? Con mil dólares al mes. Así es como llegan con las agencias, ¿sí o no, Humberto? Quiero que me vean todo y que sea... Pero la vamos a reventar aquí, vamos a hacer el fenómeno. ¿Cuánto presupuesto otra vez? No, mil dólares al mes. No, mil dólares al caer. Le dije, le dije a... Me dijo un güey. Quiero que me arrues un equipo igual al tuyo. Igualito. Todo, completo, ¿eh? Así lo vamos a hacer y le vamos a reventar. Dime cuánto cuesta tu equipo de producción. Hicimos un estimado. Eran como 35 mil dólares mensuales. ¡Oh, me estás loco! Yo aquí lo voy a hacer contratando un güey. Pues dale, güey. Nada más el documental del código se llevó casi 3 millones de pesos. Y tú vas a decir, puta, no lo vale. Ah, bueno, pues está bien. Está cabrón. Y luego para que lo pongas... Y te echen la mierda encima, güey. Es una chulada este pedo. Es una chulada. Es una chulada.